temas, ¿no? El trabajo por horas, ¿cómo podría? Ahí sí, ahora sí, qué gustazo enorme, le mando un abrazo desde Guayaquil, ante todo, me imagino, estoy bien, está en Quito, ¿no? Sí, sí, en Quito, Alberto, muchas gracias, muchas gracias por el espacio, por la entrevista, saludos a usted, a Verónica, al comandante Eduardo Mendoza, a Bendicita Quinde, que sé que está por acá, por Quito, de modo que a todos quienes hacen I-99, gracias, Alberto. Muchísimas gracias, usted ha estado en la legislatura, ha sido vicepresidente de la Asamblea Nacional, ha transitado tanto, ¿no? Ya es innumerable, ha estado presidiendo la Cámara Nacional de Agricultura de la primera zona, tiene un enfoque integral de lo que es el país, y en el último tiempo estuvo, pues, frente al Ministerio de Trabajo. Básicamente, ¿qué le dice el contenido de esta pregunta de la consulta popular, ¿no? Que precisamente se va a desarrollar a lo largo de todo el país el 21 de abril. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo está planteado? ¿Qué podemos lograr? Porque en lo que hemos coincidido siempre en nuestras conversaciones es el hecho de que tenemos que actualizar las normas en materia laboral, ponernos al día, porque ya sabemos, el marco que está vigente en nuestro país data de los años 30 del siglo pasado, es increíble, ya vamos para un siglo, ¿no? De que, de vigencia del Código del Trabajo, y hay cosas que nos han ido poniendo al día de acuerdo a la dinámica actual de la sociedad. ¿Cómo lo ve? Muchas gracias, Alberto, por ese rápido currículum, que estuvo la gentileza de decirlo. Yo voy a añadir algo más porque viene a tema, y mil perdones por hacerlo. Yo presidí el Comité Empresarial Ecuatoriano también en el año 2006, 7 y 8, y en el 2008 fui a Montecristi como presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano para decirles a los asambleístas constituyentes de aquel entonces, estimado Alberto, que no cometan el error que estaban cometiendo y que finalmente no nos hicieron caso y no cometieron, que es poner como concepto constitucional, artículo 347 de la Constitución, la prohibición del trabajo por horas, una barbaridad, y les advertimos en aquel entonces que esto traería como consecuencia menos contrataciones, más desempleo y por supuesto menos desarrollo económico, pero no nos hicieron caso. Y hoy, a la vuelta de 15 años, vemos que el presidente Daniel Loboá pone en la quinta número 4 de la consulta popular, el quitar ese error de la Constitución y por supuesto acoplar el Código del Trabajo en el sentido de que se pueda contratar por horas. ¿Por qué hago mención a esto, Alberto? Porque no solamente estoy hablando como ex ministro del Trabajo, que luché para que esto se incorporase, y ahora ya le voy a dar claramente en 30 segundos lo que hicimos, sino como el dirigente gremial en su momento, preocupado del desempleo, del alto porcentaje de desempleo y de la informalidad en cuanto a lo laboral en el Ecuador. ¿Por qué hago mención a lo que hicimos como Ministerio del Trabajo? Alberto, usted recordará, y el comandante Eduardo Mendoza me ha preguntado en múltiples ocasiones, esto ya hemos conversado, presentamos un proyecto de ley el 21 de septiembre del 2021, a la Asamblea, donde se incorporaban regulaciones en cuanto al ámbito laboral, y usted bien lo dice, el Código del Trabajo data de 1931, son casi un siglo, sin embargo, el CAL, el Consejo de Administración de la Legislatura, del cual yo formé parte cuatro años, dos como miembro y dos más como vicepresidente de la Asamblea, ¿sabe lo que pasó Alberto y opinión pública que escucha INO 29? ¿Qué ocurrió? Ni siquiera abrieron la carpeta, no calificaron el proyecto, y no se pudo debatir esa nueva legislación laboral, y resulta que, y con esto termina esta parte Alberto con su bella, y resulta que omitieron hacer lo que se hace en todos los congresos del mundo, y no de ahora no más, más de un siglo, varios siglos, se llama debate legislativo, ese debate legislativo pudo haber traído como consecuencia, que quienes no estaban de acuerdo con determinados artículos o texto, pongan su opinión en el texto, pues se debata, se perfecciona el proyecto, yo no conozco un solo proyecto del imperfecto, todos son perfectibles, pero la Asamblea en 2021 negó esa modernización del sector laboral, y hoy vemos que el presidente Daniel Novoa con acierto, reiteran el tema de quitar de la constitución, artículo 347, la absurda prohibición del trabajo por horas. Ahora, para ir poniendo las cosas en su lugar, ¿no? Porque incluso, ¿no? Un poquito orientando a todos los ecuatorianos, ¿no? A veces uno se pierde y dice, a ver, ¿qué es? ¿Cuáles son los temas de consulta popular y cuáles son los de referéndum? Este tema, esta pregunta que básicamente estaba más o menos planteada, si está usted de acuerdo con enmendar la constitución de la república y reformar el código de trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el anexo 4, esto entra en el marco de referéndum, ¿no? Así es, entra en el marco del referéndum, usted de hecho menciona que en la lectura que acaba de dar, de que los derechos de los trabajadores se deben respetar, por supuesto que sí, ya es hora de formalizar el trabajo informal por horas, porque existe el trabajo informal. Usted ha oído costeño como es el cachuelo, acá en la sierra se dice la chamba, y aquí existe, en la esquina de las calles 6 de diciembre y Granados, decenas, por no decir centenares, de trabajadores de la construcción, que están tratando de encontrar ese día para poder comer trabajo por horas, informalmente. Formalicemos, pues, esa informalidad, ya es hora de que algunos dirigentes sindicales se olviden de aquello de que el trabajo por horas es precarizar el trabajo. No señor, nada, nada, es más precario que no tener empleo, y resulta que el Ecuador es casi el único país del mundo, del mundo, escúcheme bien, Alberto, del mundo, que tiene prohibición constitucional del trabajo por horas. Me lo dijo el embajador del Ecuador, de Estados Unidos en el Ecuador, Michael Fitzpatrick, hace un año y medio, cuando yo era ministro, que él había analizado, creo que hay cuatro países en el mundo que prohíben esto constitucionalmente. Resulta que si estuviesen aceptados los ciertos, no todos los dirigentes sindicales, ciertos dirigentes sindicales, con que el trabajo por horas es precarización, entonces el mundo entero estaría precarizado, todos los países de la región serían precarizadores, y el Ecuador es el único país que tiene decenas de premios novenos de economía, es el país que tiene prohibición de trabajo por horas. Le voy a hacer referencia con todo respeto, estimado Alberto, que hay miles de ecuatorianos, que aún a riesgo de su vida, cruzan el Darién para llegar a Estados Unidos a trabajar por horas. El trabajo por horas es toda una institución en otros países, y resulta que en el Ecuador seguimos con la informalidad de una madre casa, por ejemplo, que ya atiende a sus niños, los envía a la escuela, y luego atiende los temas del hogar, y tiene algunas horas libres al día. No se le permite trabajar contractualmente con derecho a la afiliación al seguro social, décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones, fondos de reserva, porque dice que estamos precarizando, absurdo de todos los absurdos. Oigan, sí. Sí. Yo cuando joven, yo cuando joven, trabajé y estudié al mismo tiempo, y hoy no se les permite a los jóvenes estudiar y tener una profesión, un título universitario, un título técnico, porque nadie me va a negar, ningún dirigente sindical me va a negar, que esos jóvenes, aparte de la ilusión de tener una profesión, necesitan trabajar, necesitan trabajar, y resulta que se les cohibe porque está prohibido el trabajo por horas, absurdo, de todos los absurdos. Sí, son cuestiones dogmáticas terribles, y justamente usted está pues en la misma línea de lo que estaba pensando, porque yo antes de arrancar la entrevista, pues decía que les extendíamos un saludo muy afectuoso y les expresábamos nuestros deseos por esta época acá, en esta parte del país, no en el litoral, pues están, estamos cumpliendo ceremonias de incorporaciones en los colegios, y yo notaba algo, acordándome también de mi caso personal, en aquella época también, no, uno salía del colegio, buscaba pues una chambita, buscaba la posibilidad de un trabajo por horas también, no, para poder complementar, un poquito, no, irnos poniendo de acuerdo en qué momento podíamos trabajar, de acuerdo al horario de la universidad, de acuerdo a la carrera que uno va escogiendo, entonces yo decía que había que posibilitar aquello, no, porque los chicos a veces ya culminan la formación académica secundaria y se quedan ahí estancados, sus padres ya no pueden justamente darle el soporte monetario, financiero, como para que puedan seguir, entonces uno tiene que irse buscando y ayudando en la casa, porque a veces ya sabemos que los hogares son integrados por tantos chicos, entonces tantos hijos, y en todo caso eso es lo que hay, hay que dejar de lado las cuestiones dogmáticas y ponernos acorde a cómo están las condiciones, el mundo ha cambiado totalmente y tenemos que ir en esa línea. suscribo 100% y sin reserva alguna lo que usted acaba de manifestar, lo suscribo. Miren, a esos jóvenes que usted acaba de relatar, les llaman los ninis, ni trabajan ni estudian, no estudian porque no hay grupos suficientes en el país, pero tampoco se les permite trabajar, no se les permite tener ese cachuelo, pero ese cachuelo, esa chamba que usted hace referencia, Alberto, es un trabajo informal, formalicemos ese trabajo, formalicémoslo, a fin de que nuestros jóvenes y también los adultos de 40, 50 años, puedan en sus horas, que les queda libre, sobre todo a las mujeres en las tareas de hogar, tener un trabajo formalizado por horas, de tal manera que tengan ingresos para su familia y tengan seguridad social, por ejemplo. De tal manera que decir que lo que usted acaba de relatar, Alberto, con muchas apiencias, es precarización, es un error, es un discurso típico del siglo pasado o casi antepasado. Mire, estamos viviendo el primer cuarto de siglo, casi terminando el primer cuarto de siglo del siglo XXI, y nuestra legislación, como usted anotó al inicio de la entrevista, tiene ya casi 100 años, y resulta que no dejan, no dejan, no dejan que se modernice la legislación laboral. Hicimos el mejor de los esfuerzos, la asamblea nos pasó, pero hoy tenemos la oportunidad de votar, sí, en la consulta popular. Ya vamos a entrar a la forma como ahora, pero si es una modificación que tal vez, a mí me preocupa de que vaya a haber confusión, porque primero había una identificación, la pregunta 1, 2, 3, ahora están identificándolo como... Como por letra, entonces, eso me preocupa. Ya vamos a entrar en eso, pero le consulto esto, justamente cómo delimitar, ¿no?, que no se caiga en el abuso empresarial. A ver, aquí nos vamos a los extremos, ¿no? Nos vamos a los extremos. Yo he hecho públicos reparos a estos planteamientos que se debatían, desde mi punto de vista, solamente con intencionalidad populista y en búsqueda de votos para futuros procesos electorales con este tema del acoso laboral, ¿no? Porque ahora ya estamos abocados, ¿no? O sea, de parte del sector laboral. Se le murió alguien, el gatito, el perrito, ah, no, pues no va tres días a trabajar porque se le murió el perrito y es animalista. Entonces, nos vamos a ese tipo de extremos, ¿no? Hay situaciones en las cuales, o sea, yo decía el otro día, se está incendiando la fábrica, entonces el jefe no puede llamar a preguntar, a pedir ayuda al trabajador porque está fuera del horario de trabajo. Yo decía incluso ahora en el campo público, un alcalde se está inundando, la ciudad se está destruyendo, se está yendo una presa abajo y no puede llamar porque es en la noche a un colaborador porque simplemente está fuera del horario de trabajo. Entonces hay cosas inauditas, ¿no? Nos vamos de un extremo. Sí, y nos vamos de un extremo al otro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo dejamos delimitado que no haya, por un lado, abuso de la parte empresarial, no del patrón, y que no haya abuso también de la otra parte? Lo que se acaba de aprobar es un error, aquello de acoso laboral, que se aprobó en la Asamblea y yo creo que el presidente debería, no soy yo quien para darle consejos, pero debería vetarse esa ley. Porque no solamente el alcalde que le llama a una secretaria a decir que le tenga listos los documentos porque ha habido un incendio en tal lado, sino que Eduardo Mendoza no podrá llamar por teléfono a alguien en la radio 99 y decirle, mira Buendicita, la reunión de mañana ya no es a las 8, sino a las 7 y media, y la llamada la hace a las 8 de la noche, entonces a la tercera llamada en el mes, Buendicita, estoy poniendo un ejemplo, Buendicita es una maravilla de personas, pues Buendicita le puede decir, no, 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 ya es tercera vez en la semana o en el mes que me llaman en fuera de horario de oficina, no señor, imagínese ustedes los directores de los noticieros, usted que es un asuncio periodista, están complicándose la vida, porque no pueden llamar a alguien, no pueden llamar a un asistente a decirle, pásame viendo, no a las 8, sino a las 7, porque tengo una reunión que se produjo de imprevisto, porque dirán que es acoso laboral, una barbaridad, eso no puede ser, mire, la buena relación entre trabajadores y empleadores se basa en lo que la Cámara de Comercio dijo algún día, y yo lo he copiado, lo copié como ministro, aquella frase que dice que el buen trabajador se pone la camiseta de la empresa, y el buen empresario se pone los zapatos del trabajador, esto no se va a dar, o no se daría, con la fluidez que requerimos, si es que se aprueba este proyecto de ley, de que todo es acoso laboral, sobre todo que es un monumento a la subjetividad, un verdadero monumento a la subjetividad. Imagínese usted, un entrenador del Barcelona, no le puede llamar a uno de los futbolistas de su equipo a decirles en la noche, no te olvides que tienes que ir llevando la camiseta número 8, porque el partido del entrenamiento no es de los amales, estoy poniendo un simple ejemplo, no es de los amales, sino en el estadio mundial, por decirle un ejemplo. Resulta que se excluye esa buena relación que tiene que haber entre trabajadores y empleados. Yo como ministro, y termino con esto Alberto, esta parte al menos, yo como ministro de trabajo, logré que no existe en el país, en los dos años y medio que fui ministro, que no exista conflictividad laboral, porque hice un buen llevarse, un buen llevarse entre trabajadores y empleadores. Sí, definitivamente, por ahí debe partir el asunto, y ese, siempre lo consideramos, ¿no? Muy acertado, ¿no? Esa línea que no queda solamente como un cliché, ¿no? De la Cámara de Comercio de Guayaquil, ¿no? Que el colaborador, el empleado, el obrero, ¿no? En una empresa, pues debe de ponerse eso, la camiseta, pero el empresario debe ponerse los zapatos también del trabajador. Del trabajador, claro, ese es el concepto, ese es el concepto más claro. Le decía que me preocupaba un tanto este tema, ¿no? Porque como que se cambió la forma cómo se van a identificar las preguntas. ¿Nos puede comentar algo con respecto a eso? Sí, le pusieron dentro de la consulta popular lo que es referéndum y lo que es consulta, el tema, hay dos temas que nos preocupan mucho, y a mí como dirigente que tenía que fui y trabajador toda la vida, yo estoy trabajando desde los 17 años. El tema de la participación de arbitrajes internacionales cuando se dan controversias entre el inversionista extranjero, puede ser nacional también, pero el inversionista y el Estado ecuatoriano, es una barbaridad que también se cometió en la Constitución de Montecristi. Usted lo sabe, Alberto, usted sabe que la gente no leyó para aprobar esa Constitución que está vigente. La gente no leyó, no llega ni al 0,5% de gente que más o menos leyó el texto que aprobó Montecristi, recuerdo a usted, en el año 2008, y ahí se puso la prohibición de los arbitrajes internacionales, absurdo de todos los absurdos, porque esas controversias tienen que ser resueltas por alguien imparcial, pues, es lo mismo que usted tiene el partido Barcelona-MLX, como este ejemplo, esta analogía, y resulta que el árbitro es hincha del MLX, absurdo, pues, o hincha de Barcelona, absurdo, tiene que ser neutral. Ese arbitraje internacional asegura el mayor dinamia para que puedan inversionistas extranjeros invertir con seguridad jurídica en el Ecuador y resolver controversias. Y esa pregunta está en la número 5, que ahora es la letra D, les han puesto letras, la E, el tema del trabajo por horas, y la E, el tema del arbitraje internacional. Y otro tema, antes de que se me olvide, cuando yo, cuando ministro, yo alenté mucho la capacitación de los jóvenes a través del CECAP, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, que lo resucitamos. Ahí tuvo una importante acción el doctor Javier Rubio Duque, como director del CECAP. Se reactivó a tanto, tanto Alberto, que se capacitaron más o menos 75 mil jóvenes en diferentes áreas, y eso provocó que se generen miles de plazos de trabajo y empleo. ¿Por qué no les digo esto de la capacitación? Por los ministros, por los aquellos que usted mencionaba, los jóvenes que mencionábamos, que necesitan trabajar y estudiar al mismo tiempo. Vale decir, capacitarse, por ejemplo, a través del CECAP, pero también, evidentemente, trabajar. Aclarando la última pregunta suya, es cuestión de ver la letra E y la letra D en la consulta popular, y responder sí. Es más, yo estoy proponiendo, y lo hago con apertura absoluta, que votemos sí en la consulta popular, porque los otros temas referidos a seguridad, que son nueve de las once preguntas, son muy positivas para lograr combatir a los vándalos, a los narcotraficantes, a los que violan la ley. De esta manera que yo, sin ser parte del gobierno, por supuesto, pero con mi derecho, apoyo el sí en todas las preguntas, particularmente en las dos, los archajes internacionales y el tema de capacitación y trabajo por horas. Correcto, y la ciudadanía debería de asumirlo así, ¿no? Como una propuesta ciudadana, ¿no? Porque a veces el problema que ha habido, incluso con el anterior régimen, fue aquello, ¿no? De politizar un tema y de pronto, por ejemplo, suena paradójico, ¿no? Hace un año nomás se incluía el tema de la extradición. No puede ser, y ojalá, esperemos, yo en lo personal yo no tengo empacho en decir lo que va a votar positivamente por el tema de lo que tiene que ver con la extradición de delincuentes. Es simple y sencillo. Hay gente que es peligrosa tenerla aquí y se han cometido, ¿no? Delitos que han afectado a otros países, ¿no? El caso de quienes han permitido y viabilizado la introducción de cocaína al mercado estadounidense, que se lo lleven de la moña, así de simple y de sencillo, porque aquí más bien son un verdadero problema. Tenerlos en un centro carcelario es darle vacaciones y darle pues precisamente esas posibilidades de que utilicen los centros reclusorios, más bien como centro de operaciones, que es lo que ha venido pasando, ¿no? Así es. Yo, por ello, terminamos ya los cien días, el paso de cien días que la tónica política siempre dice, pues he vuelto a los medios a decir mi verdad y mi opinión, como ex ministro del Estado, como ex vicepresidente de la Asamblea, pero sobre todo, como ex presidente de la Cámara de Agricultura y del Comité Empresarial Ecuatoriano, es decir, como un hombre que se ha preocupado por la generación de fuentes de trabajo y empleo. Agradecerle muchísimo, que tenga una excelente jornada de viernes, un buen fin de semana y siempre es un gusto conversar con usted, ¿ah? Alberto, no sabe cuánto le agradezco esta gentil invitación y por supuesto esta tan interesante entrevista que como la escuchan miles de personas, esperemos haber dado la pauta para que apoyemos el sí en la consulta popular. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ex ministro de Estado en el ramo de trabajo, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional Legislativa, ex presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y también de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Patricio Donoso nos acompañaba en esta entrevista desde la capital de la república. Son las siete.